qué tal youtube qué tal cómo estamos aquí de vuelta con el sueño de la infancia como campeones de copa ya sabéis para los que lo hay perdido pues ya lo siento os he hecho spoiler para los que no puedes espero que lo disfrutase y ya sea en capítulo ya sea en tweets o en directo una locura una locura remontando al madrid y aquí lo dejo aquí lo tenéis en una rachita llevamos de verde citó mira 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 cuánto verde mira cuánto verde mira cuánto verde pero sobre todo la final no la final de copa donde ganamos 2-1 empezamos perdiendo y en la segunda parte faltando media horita más o menos creo que en el 50 55 marcó el noruego joncario el apodado joncario y a última hora expósito arremate también de joncario espectacular sigue fuerte la música vale vale o eso es de antes muy buenas sponsor o qué tal buenas noches a ti también vale bajamos así la música y por nada lo dicho ahora tenemos una recta final de temporada bastante apretadita porque nos vienen ahora tres partidos y dos en casa y entre medias va a ser la eliminatoria de semifinales que por eso decimos vamos a por el doble te vamos a quitar esto ya del fornay esto por aquí porque porque podemos hacer copa y europa league vamos a ver si hacemos triplete incluso y nos metemos quién sabe cuartos tenemos dependemos de nosotros mismos pero fijaros la igualdad que hay para entrar en esta temporada que son 64 puntos 64 66 67 y 69 apenas cinco puntos de diferencia entre seis equipos entre cinco equipos madrid ya campeón de liga o sea que muy bien enhorabuena no no campeón pero virtualmente campeón eso sí la copa no la han visto xavi podría ser del barcelona o muy bien yo no me voy a mover a mí no me ofrecáis trabajos que no quiero por cierto por cierto por cierto me ha hecho recordar que este chico in game lo está haciendo muy bien y vamos a tirar de la ofertita de cesión para el año que viene a mí ya nos dicen que paguemos bueno me parece bien lo voy a poner otra vez de jugador de plantilla defensa izquierdo carrilero perfecto y si me lo ceden otro año ya tengo lateral izquierdo ahí en el momento del barça acepta si lo de la música de antes no vale vale es que ahora no sabía si estaba hablando y se veía muy fuerte la música entiendo que era que era de antes y nada como digo pues tenemos ahora enfrentamientos contra rivales de la zona media y entre medias tenemos el arsenal que nos ha tocado en semifinales de europa league vamos a ver si superamos esa última última obstáculo antes de obstáculo antes de la final y pues quién sabe no sé está complicado yo creo que el favor del favorito sin duda es el arsenal vamos a entrar aquí un momentillo en partidos y si veis la eliminatoria fijaros la sopa que le metió al everton el liga no sé cómo van van quintos como nosotros pero cada vez la premier esto o está poblado beach que lo tienen arriba el delantero actualmente de la juve en la partida lo fichó el chelsea ahora la ficha el arsenal pero tienen aquí aguedes tienen a guillamón tienen ex valencianistas tiene cancelo también o sea que como digo va a estar complicadillo el resto de partidos fueron más igualados menos la roma y nosotros que fue un 3-0 pero bueno más igualados es decir resultados más cortos no el 5-0 este que le metió al everton vamos a ver vamos a ver ya por lo menos hemos ganado un título esta temporada yo creo que lo más importante es meternos a través de liga vale buena prefería un empate pero el villarreal va volando y como decía prefiero meterme en champions a través de liga y de hecho tenemos ahora la oportunidad de adelantar al sevilla si ganamos este partido porque el sevilla partido en casa contra el villarreal y el villarreal yo no sé cuántos partidos seguidos lleva a ver mírate o sea esto es vuelta de europa league esto es europa league esto es europa league y cuántos partidos ganados lleva esto es copa del rey mirad 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 o sea aquí es el primero contra nosotros del 13 de enero es decir desde el 19 de enero estamos el 20 de abril lleva tres meses seguidos ganándolo todo 4-1 al barça 4-2 al valladolí bueno 4-2 4-2 2-0 3-1 1-0 7-1 3-2 2-0 2-0 3-0 2-1 y aún le queda real sociedad atlético de madrid real madrid y español yo confiaba en que se dejase puntos pero me da que no rick pues nada que ganar granada y adelantamos al sevilla qué bonito sería meternos en champions a través de liga y si luego ganamos la europa league pues mira perfecto pero asegurar esa esa plaza en liga no yo creo que ya sería la guindita de bueno pueden ser dos guindas de cuidado de un bonito pastel vale pues por aquí que la real sociedad pierde también y el atlético madrid pierde vamos vamos el momento es nuestro momento no no hay más claro venimos de la copa y nos han nos han metido el partidito el miércoles o sea que nos va a tocar rotar y mucho no no mira yo los entrenamientos un poquito frague le he sido ahí pero bueno tenemos a milinkovic que estaba sancionado recuperamos a soler que estaba lesionado ponemos aquí a keita puede jugar junus que usa con dovia también pues igual con dovia vuelve galla que estaba también bastante tocado puede jugar danfries que me fío de él y vicente por culibali un vicente que me ha gustado mucho sucesión pero veremos qué que marcha algo al final no sé qué haré con él y por aquí quitamos a gerard subimos a pulido y en principio salimos así este es el delantero papapapa el resto están todos bien más o menos esto está bien así vale bueno pues granada verdad decimos no sé no se juegan nada creo y me da más miedo eso que otra cosa sabes pero bueno primer partido del del vídeo del stream y a ver qué nos cuentan paramos la musiquita dejamos esto preparado para luego perfecto somos los favoritos dice pues sí la verdad es que deberíamos serlo vamos en casa ahora tengo yo ahí un poco el la presión no en el cuerpo venimos de ser campeones de copa hay que espabilar va que tiene por ahí sigue teniendo Luis Suárez bueno poca cosa granada que viene con su equipaje verde y nada vamos a intentarlo el draguito de la buena suerte y a jugar voy a bajarme la cámara me la he dejado un poquito alta del fornite eso por ahí y ya estamos venga chavales que se tiene que ganar hoy eh me voy a animar prontito bueno no me voy a esperar espérate que ataca el granada eh no me la liéis asensio que no es marcos asensio la pone para suárez no hay remate vamos yunus espabila nada no espabila bien yunus sí que espabila sí me deja mal carrica de primeras para expósito el italiano el héroe de la final de copa que marcó el último gol ahí está que se llama bueno a ver no recupera monchu y ojito a la contra del granada no sé dos ataques no la vuelve a perder vamos con el tercer ataque de la jugada milinkovic y cuarto ataque la vuelve a recuperar el granada ahí está monchu volvemos a recuperar que estamos en partido entero aquí bueno espero que sea para gol venga van aquí aquí se viene el gol vamos danfris soler soler para condopia apertura para danfris el neerlandés pedido por el inter que pase le ha dado milinkovic y ahí está el serbio que se perdió la final de copa por un sanción y tiene unas ganas de marcar goles espectacular les vamos a pedir calma vaya pase de danfris de zurda eh toma espectacular ahí está milinkovic no fallan el mano a mano y bueno pues buen comienzo minuto 5 ya estamos ganando me gusta vamos vamos a seguir presionando que llevamos buena racha y no quiero que se estropee esto sobre todo ahora que podemos ascender puestos es muy quedan 6 partidos de liga hoy terminamos seguramente la liga ojo suárez uff iñaki peña bueno mira que recabezcazos y así que nada vamos a ver si hay suerte ya digo fijaros en el número de puntos eh es que yo creo que llegaremos casi a 80 al final eh el villarreal seguro y el resto no el resto estaremos rozándolos y el barça juega contra no juega contra nadie ahora mismo el levante ganando al madrid bueno villarreal soñando eh que puede ganar la liga cuidado y os asuna betis tal vale perfecto pues nada seguimos pidiendo calma o que si no suele entrar bien esto ahí ahí esto me lo dijisteis en el chat porque yo no encontraba el grito perfecto ojo que este lanza bien las faltas uff iñaki peña corner siempre que iba ganando de uno no sabía que decirles y se rayaban un mundo que si les elogiaba mal si les animaba mal si les pedía más muchas veces mal y es ese es calma chavales calma bueno pérdida de balón a ver si los atacan los hacemos más fluidos ahí está la recuperación bien con dovia vamos rápido aquí aquí esa 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 muy bien muy bien de primeras más rapidito muy buena vamos expósito el balón para carrica y ahí está el donostiarra anotando el segundo bien bien minuto 29 2-0 y vamos a seguir siendo igual valientes vamos a seguir teniendo ya personalidad nos dejamos de bordaletas y empezamos a jugar a fútbol que que quieres que te diga no sé cada momento tiene su sabes su estrategia su táctica su su enfoque voy a probar lo del balón parado que es verdad que se nos da bien los balones parados no proban el fútbol manager no sé si sabéis vosotros qué tal se da lo de buscar balón parado por lo menos anteriormente se da como el culo sabes pero bueno uy el pase al profundo para suárez cuidado el mano a mano se escora bien cerrado por él y García ahí está Asensio el reyent que es un reyent del granada de la cantera la busca para soro bien Iñaki Peña bien situado siempre qué portero tenemos 15 kilos para ir a la cláusula al Valladolid y la verdad es que no me arrepiento nada porque Iñaki Peña nos está saliendo espectacular Monchi para Monchu para Almeida Soro cuidado Asensio que tiene mucho espacio arriba venga María Milinkovic hace rato bueno estamos tranquilos ahí está estaríamos adelantando ya el Sevilla hay que seguir hay que seguir por la misma línea vamos Danfries vamos a por el tercero Kondobia Milinkovic Junus arriba oye Rula una pregunta nos dice Poncero ¿sabes si con el tiempo los objetivos que te pide la directiva son reales? o se les va la flapa no no vamos a ver no sé quiero decir normalmente son reales bajo mi punto de vista a veces son incluso poco optimistas ¿sabes? incluso menos que flipados ¿sabes? en plan no se viene muy arriba pero todo dependerá también de la reputación del equipo y tal en concreto por ejemplo aquí en el Valencia ojo el remate nada nos vamos a ir al descanso con 2-0 y decía que aquí en el Valencia justamente el Renove hace nada un par de capítulos y nos ofrecen que prácticamente no sé cuántos años consecutivos objetivo entrar en Europa League y yo digo hombre pues no sé yo espero ¿sabes? que montemos un club o un equipo para que pidemos a Champions pues no no te lo piden nunca ¿sabes? ni dentro de 3 años nada nada Europa League Europa League Europa League siempre Europa League por lo tanto pienso que se quedan hasta cortos claro depende del equipo que tengas ya pues seguramente igual te piden ascender mantenerte en una división o lo que sea ¿sabes? es relativo sobre todo al equipo y luego creo que también tiene que ver la personalidad de la directiva del presidente pero vaya normalmente son bastante acordes a la realidad por lo menos en mis partidas me suele pasar eso vale esto por aquí bueno ha empezado la segunda parte ojo Danfries el centro nada el meide la saca no tenemos nada y ahora sí Vilenkovich pero tampoco Maximiano vale dejadme un segundo de alguna cosa estoy aquí liado con esto porque no me sale vale ahora perfecto venga pues seguimos minuto 48 vemos más jugaditas del Granada ahora ataca el Granada pase profundo para Asensio venga Vanfries gánate el puesto 8 con 1 solera amarilla vamos a darle suavizar en cuanto acabe la jugada Asensio Sorok tiene espacio se apoyan Martínez dispara viene Iñaki Peña que va volando como siempre y nos salva cada partido de mínimo 2 mínimo 2 o 3 siempre está ahí siempre está ahí salvándonos bueno el centro que no se transforma en ninguna ocasión recupera el balón cuidado eso saque de puerta ¿no? vale vale saque de puerta vamos tengo miedo eh aún tengo miedo el Madrid ha remontado el 1-0 inicial del Levante está con 1-3 pues yo creo que depende de lo que haga el Barça ah no es el Villarreal el que va siguiéndole pues me quedarán uno o dos partidos para proclamarse campeón ojo Junos que buena salvada de no sé quién Almeida del Barça ¿no? pues se ha lanzado bien el PRT vale vamos a poner no Among Us no cancela cancela voy a dar descanso a Expósito metemos a Holsek voy a dar descanso a Soler que todavía no está recuperado del todo meto a Keita confirma confirma que pregunto en esta y me espero un poquito porque mi Linkovic igual lo cambio o incluso no sé si Gaia que también viene un poco cansado el pase para Asensio cuidado y el gol del Granada parece ser que hay fuera de juego pero yo creo que no yo creo que sale de bastante atrás ahí está pues lo que decía no me fiaba y 1-2 bueno 2-1 que jugamos en casa hay que espabilar chavales cuidado que tienen falta peligrosa holaza pues mira se había que espabilar y mira si no me fiaba yo todo esto no me gusta nada vale pues nada hay que remontar y sin espósito marca personal sí sí hacía tiempo que no me levantaba en un partido así atrás a la defensa ¿sí o qué? pues si vamos ahora 2-2 tengo que remontar esto el pase para Suárez cuidado Iñaki Peña fuera de juego fuera de juego a ver es que si la retraso no sé si presionaré lo que voy a hacer es al revés presionar más y casi un gol de espalda y un gol sí que en profundidad nada yo voy a jugar como no es que no te haga caso Inso pero últimamente me está funcionando así vamos a probar y creo que voy a meter a Juanito Bisaca que hace bastante daño aunque lleva un 8 voy a esperar va ojo el pase Keita el remate y el gol vamos Vicente venga no lo hemos visto casi pero a mí me sirve el primer remate de no sé quién de Keita creo que era y el rechace se le queda muerto ahí a Vicente vale 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 ahí está dispara y luego el rechace para Vicente vale vamos a poner equilibrado bueno cauta y vamos a devolver esto a su sitio y ahora sí que igual te hago caso te pongo estándar la presión la dejamos igual esto nos juntamos un poquito esto lo quitamos el ritmo de juego un poquito más tal esto lo quitamos esto lo quito porque no me ha servido para nada y quería poner así que los carrileros sean de apoyo casi aguantan más que ya de ataque se quema venga tenemos ataque venga vamos a por el cuarto Danfries la pone para Holsek el remate el checo arriba queda espacio vas a buscar el partido sí claro iba a buscar el partido pero ahora claro ahora sí que voy a tirar un poquito para atrás que es lo que hemos hecho porque si no como bien dices el chat por cierto configuración del chat vale espera ahora lo miro me lo voy a dejar así no porque si no nos leo ahí está el córner minuto 75 y ojito a la contra no te creo tío pero se pase eso no es de profundidad hombre chavales los dos laterales espabilad sí que voy a quitar a Danfries que está un poco cansado voy a meter a Isaka que defiende mejor y Milinkovic que aguante con la tarjeta rechaza al checo ya decía que este partido no me olía bien ojo milla arriba menos mal vamos vamos que se puede que hago les elogio que no les pido calma otra vez buscando el paso largo esta vez recuperamos con Dovia buena apertura para Juanito venga Juanito vamos Juanito que tú puedes no está el noruego pero ponla igual Junus que palo ha sido ah vale creía que lo había parado al palo Junus hemos tenido el cuarto ahí la tranquilidad la tranquilidad en forma de gol bueno Olaza que la pega directa buscando a Luis Suárez bien Vicente Junus palón para Carrica Juanito se hincha que da gusto pues minuto 85 esto está a punto ya de caramelo Lexi fíjate el Granada 0-90 nos ha metido 2 les voy a elogiar para que se vengan 5 minutos y nos enseñan jugada peligro Eric García Carrica vamos Colsec venga va inventate algo bueno ahí está el checo apertura para Juanito vamos Juanito saca un córner bien bien tranquilidad venga pase el tiempo que pase el tiempo tiki 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 más rápido más rápido Milinkovic para Vicente no hay remate queita abre abre rápido Milinkovic esa buena doblada de Juanito devuélvesla vamos Milinkovic pégale niño vamos Milinkovic ahí está mi servio preferido muy buenas éxtasis bienvenido primera vez en el stream cuéntame que pregunta tienes cualquier duda si no te la puedo resolver yo sobre tu goal manager seguro que el chat nos ayuda un montón se logró se logró menos mal menos mal vamos a elogiarles y ahí estamos cuartos a falta de 5 partidos ahora sí que ya dependemos más que nunca de nosotros mismos podemos permitirnos el lujo de empatar alguno de bueno alguno no contra el Sevilla pero ahora sí que ganarle hay que ganarle victoria 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 vamos vamos bien por cierto Insomni te voy a mandar para antes de que abras el directo a ver si consigo aclararme con vale es aquí es aquí entonces aquí busco Inso Black aquí estás vale te mando un vídeo por privado que te explica lo del tema de la música ¿cuál ha sido el equipo más grande que has visto caer en una división inferior durante una temporada en FM creo que bajó el Bilbao el Athletic Club de Bilbao pero hace mucho en una partida de hace mucho tiempo de algún fútbol manager de hace tiempo no me acuerdo ahora pero ¿qué son los XG en datos de partido? el XG es una estadística inglesa bueno inglesa que es algo que se utiliza más en Inglaterra quiero decir que quiere decir expected expected goals o sea goles esperados o algo así entonces en realidad aquí traducido de otra manera es la calidad de las ocasiones es decir los goles que se espera en función de la calidad de las ocasiones ¿qué quiere decir? pues que por ejemplo ellos han hecho pocas ocasiones y me han metido dos goles porque no habrán tenido muchos mano a mano han metido un gol de falta que en principio de gol de falta no se espera que metas todos ¿vale? cuando por ejemplo hay un penalti pues casi se te pone en uno ¿sabes? ¿por qué? porque el penalti se espera que es una calidad o sea es una una digamos ocasión muy clara de gol por lo tanto se te hincha esa estadística entonces ¿qué quiere decir un poco? pues que creo que si venimos aquí sale ¿no? aquí está quiere decir que si hemos tirado 22 veces y apenas hemos generado dos digamos de XG es que no hemos creado tantas ocasiones claras es decir para tirar 22 veces ellos que sí que han tirado 12 y de hecho 9 a puerta tampoco han tenido mucha pero ya te digo un gol de falta el otro ha sido un balón largo entonces son jugadas que no se espera cuando empiezas a fallar mano a mano y demás o los metes pues entonces se te va hinchando el XG en resumen es una estadística más pues como la posesión que dices ¿y quien gana esto gana el partido? no ni quien gane la posesión gana el partido ni quien gane el XG gana el partido pero te hace indicar un poquito de cómo ha sido el partido quien ha dominado más las ocasiones y por lo tanto quien se ha merecido los tres puntos vale Milinkovic lo elogiamos ¿me entiendes? me explico me enrollo como las persianas ¿sabes? pero me intento explicar no me explico muy allá pero bueno mira este entrenamiento ¿por qué? y aquí ataque paciente ataque directo nada esto balón parado faltas en ataque que estáis cansados tío mete aquí una recuperación vale y aquí igual mete recuperación ya hemos entrenado mucho ya recuperaron los chavales luego aquí defender balones rasos no balón parado defender tiros libres y aquí balón parado corres en ataque vale y aquí no hay partido no hay partido entre las eliminatorias de ¿pero la liga me ha hecho eso? ¿de verdad? tebas ¿nos has regalado una semana de descanso para las semifinales? vamos contra el Celta lunes ya decía yo ¿y dónde está el partido del Celta? ah coño que está aquí ¿para qué? ¿para qué me iban a dar a mi descanso? ¿para qué? vale por aquí este lo quito recuperación madre mía si es que van a llegar reventados y aquí recuperación claro esto como nos meten tantos partidos juntos o lo hago así o ¿sabes? pues estoy bastante fastidiado seguimos con los corners que están funcionando y cansa poco ala seguimos mira Gerard si quiere venir perfecto pues no nos cuesta mucho y es un buen suplente a mí me ha gustado y tiene 19 años perfecto antes de que el Barça diga que somos rivales y no nos lo quiera ceder o algo de eso ya digo no es un gran lateral en vez de las stats y no no se le ve mucha cosa pero luego en game lo ha hecho bien y a mí me sirve y encima es puedo jugar las dos bandas y todo perfecto bueno pues otro partido en casa que no podemos fallar nos viene el Mallorca el Barça ha ganado 0-1 y en el 83 y ahora queda así la clasificación vamos a ver las 5 jornadas que quedan pero contra el último ha ganado 0-1 y en el 83 madre mía que temazo os estoy poniendo hoy no os dejaréis esos de los que los que tengan menos de 20 años no sabéis ni lo que es esto oye ¿cómo se llama esa skin Rula? la OPZ mira te la pongo por aquí ahí está OPZ Elite 2022 Blackout el autor Yoza OPZ espectacular ya digo consume algo de recursos de más pero a mí la verdad es que me gusta mucho sobre todo en partido que no sé si se habéis dado cuenta en las pausas hay muchísimas estadísticas y te da para que le guste liarse ahí a mirar cosas de estadísticas vale tenemos un Real Sociedad Villarreal tenemos un Atlético de Madrid Sevilla oye pues a mí si empatan todos hombre la Real tendría que ganar Villarreal porque ya está lejos la Real ya nos nos engancha y el Atlético de Madrid ganar Sevilla empate ¿no? mejor aquí vamos a por pedir hacemos la carta y a ver que nos traen los Reyes venga va yo creo que va a seguir ganando el Villarreal y va a ganar el Sevilla fíjate y se va a quedar Atlético ya lejos tenemos que jugar contra los dos en Mestalla bueno en el nuevo Mestalla contra tanto Atlético como contra Sevilla por eso dependíamos ya de nosotros y ahora más que nunca pero claro si se van dejando puntos mejor mira el Villarreal tío que perros en el 93 ha marcado y el Sevilla ganaba al Atlético tío que estaba claro las dinámicas son las dinámicas pues nada nos sigue metiendo presión el Sevilla el Atlético ya si ganamos este lo dejamos a 6 es un rival menos el Mestalla ganando al Girona muy bien oye va a quedar ahí mitad tabla muy bien muy bien Mestalla muy bien el Madrid gana el doblete pues muy bien yo que me alegro el Madrid ni agua quiero decir yo que se gana siempre todo tampoco nos vamos a alegrar si hubiera ganado la Liga el Villarreal pues mira u otro equipo o el Sevilla o el Betis el Barça y Madrid y Atlético hay ahí pero bueno Atlético tampoco es uno que gane siempre tampoco me vendría mal Dios que es eso que dice Pulgar que quiere un contrato nuevo si acabas con un contrato el año que viene le voy a mandar a Gallá a ver si lo resuelve pero yo creo que no va a poder Gallá no es Bustamante no tiene el mismo Bustamante el de Chile ¿Queréis saber si hay algo que pueda ayudarte? bueno no le interesa dice que tal vale pues voy a ofrecerle a Pulgar el contrato porque si no se me va a rayar lo voy a poner de jugador de plantilla a ver me lo quería quedar eso es lo primero quiere ser titular habitual hostia bueno da igual vas a ser lo que 4 kilos pero si cuánto cobras tú tú flipas Pulgar te ha venido muy arriba tío la verdad es que está haciendo partidazos pero cuántos años pides 2 años a 4 kilos joder es que es extracomunitario es que es extracomunitario tío que hago me lo voy a pensar no le voy a decir no no es que claro ahora tengo la plantilla seguramente cabreada porque a ver como han reaccionado vale no han reaccionado mal nadie se ha rayado por lo de Pulgar el único será Pulgar ¿dónde está Pulgar? ¿dónde está Pulgar? aquí descontento vale y como se me caiga la dinámica de la plantilla es una movida de cara a lo que viene de temporada vale siguiente partido es el Arsenal estamos en domingo jugamos jueves o sea que pueden jugar los titulares pero bueno vamos a hacer alguna rotación Among Us ¿quién lo sigue? el Southampton hay un montón de seguidos ya el United lo quiere Juan Bisaca lo quiere de vuelta el City lo quiere también de vuelta Eric García vale pero no lo he dicho voy a meter cambios porque da tiempo a recuperarlos Milinkovic que descanse eso sí Pulgar entra de nuevo hostia Pulgar no es el momento no es el momento señor a Pulido lo tengo que meter mira y descanso aquí Pulido y así y a Juanito Bisaca también y por aquí por aquí por aquí Gerard por Eric García con todavía afuera Eric García vale perfecto venga pues se viene partido contra contra el Mallorca también en mitad tabla ahí está va Fisio les decimos que estamos teniendo una buena racha que confiamos en ellos y me vais a dar nada 10 segunditos y vengo enseguida voy al baño y estoy aquí en un minuto y así y y y y y Venga, ponemos lucecitas ya Del Valencia, que se me hayan olvidado Y ya estamos Paramos la musiquita Y bueno, pues en Mallorca Un juego ¿Cómo se llama este? Chowdury ¿Cómo es el...? Hostia, es que tiene un nombrecito Bueno, el del Leicester, ¿no? El pelocho del Leicester Tiene a Johnny también, que lo estoy tapando Y... Poco más Venga, va Vamos a... Vamos a por ellos No podemos fallar, que el Sevilla ha ganado Y ya nos ha adelantado O sea que... Hay que cumplir el trámite contra el Mallorca Otro partido en casa, como decía Y luego nos viene el Arsenal Y ya digo, no podemos pechear Lo que comentaba, mira, antes de la skin Es esto, ¿vale? Todo esto, tienes aquí una animalada de... Ya que te lo puedes organizar como te guste más Puedes poner esto, yo qué sé, lo que te guste Todo esto se puede cambiar No, no, esto no se puede cambiar Esto, esto se puede cambiar Y aquí también, por ejemplo, tengo la alineación Aquí puedes poner datos de partido O disparo, lo que quieras ¿Vale? Es súper moldeable Sí que al principio creo que sale rollo Como escondida o algo así No encuentro ahora La opción de tirarlo para allá Pero bueno, como que sale plegado Y lo despliegas Y la skin esta la verdad es que es eso Te da... No sé, te da juego A mí al menos la experiencia de juego Me la mejora Tanto esta como muchas, ¿eh? Que hay muchas skins No digo que sea esta Esta galla la pone el centro Penalti Han empujado a Koulibaly, parece No sé si será penalti Pero si han parado el partido A ver que hice el VAR Penalti Venga Pues Pulgar Ganate el aumento de sueldo Esas perretes Esta Pulgar Nuestro experto lanzador de penaltis ¡Vamos! Volvemos a marcar pronto Minuto 9 Lleva 8 goles, ¿eh? Lleva 8 goles, ¿eh? Que sí, que tirará los penaltis y tal Pero... Me da igual Esas un medio centro defensivo Y ahí está El tío Bueno, amarilla Juanito Bisaca Muy pronto, ¿no, tío? Ojo, que estamos perdiéndonos algo No Recuperamos Pulido hoy jugando de titular Junto a Koulibaly Una defensa prácticamente inédita Yo creo que no han coincidido Están tocando Mira, haciendo un rondito Esperando que el Mayorca suba un poquito la línea No parece que se animan a A presionar Y ahí está Salimos No, tampoco Bueno, pues tocamos Oye, si no quieren salir Mongas el pelotazo Y recupera Johnny Ahí está Greg Que pega el pelotazo Recuperamos Ahí está Gaya, vamos Me encanta la posición de carrileros Es que se sitúan súper ofensivos Uy, que pase para Mongas Que para un loco del Grave ese Que no es Grave El, ¿sabes? El Youtuber ese Streamer Que no conoce a nadie Ahí está Mongas Al rechace La vuelve a colgar para Koulibaly Ojo La Jacka acaba de colgar en el centro Keita Colgar ¿Quién defiende aquí? Mongas, creo que es ¿Quién lleva a los Zamongas, no? Sí El pase para Karyo Madre mía Cómo va este niño, tío Primer año con nosotros Y lleva 18 chicharritos ya 19 años El mejor chico maravilla del mundo O el número 1 No sé si es lo mismo Y ahí está Cómo se adelanta Cómo va de cabeza El nuevo Alan De la vida, eh Pues yo lo voy a lojear Es minuto 15, lo sé, pero Se merecen unos elogios Vaya, que la pone para Karyo Se las gana todas a Mongas Ojo, el repote para Karyo Con los pies Regular Pero de cabeza Es un avión Y nos costó también Baratillo, ¿no? 6 millones o así Como Milinkovic Pulgar que cuelga al centro A Mongas Keita Pulido Ahí está de nuevo Pulgar Pulido para Yunus A Mongas Tocando, tocando, tocando A ver, no se equivoca Me pase El noruego Y otro pelotazo A ver eso Cuidado Bien Pulido Iñaki Peña Organizando Organizando regular Pero el Mallorca Tampoco es que No sé Nos cree mucho peligro Cuidado Si no la liamos nosotros Claro Si la liamos nosotros Iñaki Con cuidado con los pies Buena parada Este le pasa lo mismo Que al noruego ¿Sabes? No, con los pies Lo hace bien Lo hace bien Pero es verdad que Con las manos Es espectacular Hay mucha diferencia Pero no lo hace mal Con los pies Alguna asistencia Creo que ha dado A Juanito Le di suavizar ¿No? Sí Bueno, pues Minuto 22 2-0 Hay que seguir apretando Que no me fío nada Deba mirar el Granada El otro día Como nos la lió Ataca por El centro del Mallorca Cuidado que pase Para el Bula Iñaki Sí que nos meten Baloncitos a ir No sé, tío Es que Llevo jugando así Es que no lo quiero tocar, tío Vamos ganando O sea, es que No Es pronto para venirnos atrás Collado Nada Hay que seguir siendo valientes Oye Y aprender a jugar así, ¿sabes? Y aprender a defender arriba Lo que pasa es que tenemos a Pulido Y a Kulibaly Que son más lentos Y bueno, pues esos baloncitos Yo creo que nos hacen daño Madre mía Un punto Empatados con el Barça No sé lo que hará el Barça Ni contra quién juega Ni nada Yo al Barça no le he hecho cuentas Es decir, Villarreal y Barça O sea, no quiero contar con ellos Yo me la juego La queda al cuarto Si luego quedamos Más arriba, mejor Pero El Villarreal lleva una dinámica Que no lo vas a bajar de ahí ya Y Y el Barça es el Barça Entonces Nos la jugamos con el Sevilla y Atlético Pulgar Y además jugamos contra ellos O sea, que Mejor rivales no vamos a tener Junus, Among Us Espósito Ahí está el italiano Apertura para Juanito La pone de primera Para Espósito Arriba Pues no sé cómo lo veis Cómo veis el partido De semifinales contra el Arsenal Nos veis bien a los chavales Porque Yo me veo motivado Ahí está Gaia La pone para Kari El remate Se quedó Clavado el portero El de Grefg este Y Pues nada Minuto 40 Elogiamos Está haciendo bien Yo creo que está haciendo Una primera parte Espectacular Volviendo al tema del XG 1.73 ¿Qué quiere decir eso? Que con un XG 1.73 Deberíamos llevar casi dos goles ¿No? Los que llevamos Ojamongas Al palo El rechace Davidovich Despeja banda Pues en el momento Que pasemos De dos Y vayamos Dos cero solo Diremos que hemos fallado ocasiones ¿Sabes? O sea ya es sinónimo De que hay que entrenar ataque Porque si perdonas tanto Es decir Si tus ocasiones Han merecido Que marques dos goles Y medio O tres goles Y solo llevas dos O uno Es porque algo no está bien Espósito Que para Mira tipo esa Esas ocasiones Eso es muy claro Eso se tiene que marcar Entonces eso Te va iniciando el XG Y lo que quiero decir Es que si tú Sigues en el mismo resultado Es que Te hace falta entrenar ataque Es taquita Nos vamos a ir al descanso No, mira Corner Minuto 47 Ahí estaba uno calentando Vicente Mira Ojo Cari Otro corner Mira El Reif se lo está parando todo Tío Qué asco me da No nos dejan sacarlo Mira Dos con catorce Bueno En principio Bien De normal Si tu equipo es bueno O sea Si esos dos con catorce Se los dejas en papé Igual vas cinco cero ¿Sabes? Que no Que no es Exacto ¿Sabes? El Mallorca O sea El Mallorca no ¿Quién era? El Granada Con menos de uno Nos hizo dos goles Por eso lo digo Ahí está Junos Espósito Segunda parte Dos cero Vamos La pone callada Se equivoca Y nada Se va a quedar aquí La jugada Vale El que voy a rotar Es a Cari Meteremos a Carrica Y a Juanito Tenía que haberle Dado minutos a Danfries De hecho Mira A Juanito Lo voy a cambiar ya Porque Danfries No puede jugar Contra el Arsenal Lo cambio ya mismo Y así que descanse bastante Que luego se queman Los laterales De hecho Aquí titular Titular Serían los únicos Los de arriba Que los veo Bastante llenos Y Gaya También lo voy a cambiar Por llegar Ahí está el ataque Junos Para Juanito Última jugada Para el La pone Para Keita Este que la cuelga Para Junos Gaya Retojo el rechace Para Juanito Podría haberle pegado De primeras Keita Corner Bueno Está siendo un buen partido Esto está hecho Eso esperemos Gracias Yo creo que sí Está siendo cómodo No sé Lo veo Lo veo bastante bien El remate y el gol Mira El tercero Bueno No sé si fuera juego Ahí sí que puede ser Porque ha sido remate de Karyu Y en el segundo Para un transpósito Pero yo diría Que puede ser Que hayan salido Los defensas Ahí está Fuera juego Lástima Vale Hemos cambiado Los laterales Estos están bastante contentos Los dejo como están Igual quito a Karyu Que espósito recupera mejor Dejadme mirar una cosa Espera Recuperación física Trece ¿Y cuánto tiene espósito? Dieciséis Es que se nota Es poco Pero se nota Aunque ahora parece Que están verdes No sé si es porque Se ha bugeado o algo Pero bueno Seguimos Sí, yo creo que se ha bugeado Porque no me sale el gol Pues estamos jodidos La barra de sustitución De abajo La barra de sustitución De abajo ¿Cómo se pone, bro? Oye, vamos a escuchar preguntas Sorry No, no Haz las que quieras Que aquí Igual te ayudo yo Que te ayude alguien del chat Que me ayudan a mí Esto está para eso Para que nos ayudemos Entre todos ¿La barra te refieres a esta? Es decir, a esto ¿Qué? ¿Cómo te salen las caras? Ahí dice Monstruenco Por la skin Todo esto tiene que ver Con la skin Con la skin que juego ¿Vale? Si tú pones la skin Esta Football Manager Bueno, esta de aquí OPZ Elite La buscas en No sé No sé, a ver si lo encuentro Así más rápido Yo creo que se encuentra fácil Tú pones Skin Mira, si lo tengo ya Hasta de alguna De alguna stream Creo que lo Que lo he compartido Continúa con cookies Que sí Que tengo el Adblock Mira, os lo dejo aquí El enlace Ahí os tenéis que descargar La skin Os explicará como En la página que os he mandado Bueno, es FMSite ¿Vale? Que es muy habitual Para parches Para los archivos De las caras Las Bueno, hay mucha Hay un foro enorme Para Con muchos hilos De tácticas De un montón de cosas Y os explica enseguida Nada más empezar Os explica Creo que hay que registrarse Es lo único Para poder descargar el fichero Y os explica Descargar el archivo Los traes Lo añades en esta carpeta Si no la creas Y ya inicias Tienes que cerrar Guardas la partida Cierras el Football Manager Haces todo esto Que te explica Y lo arrancas Y ya te sale la opción De cambiar la skin Entonces tendrías que entrar Aquí a preferencias Y pones skin ¿Vale? Pues te saldrá Por defecto Football Manager Pues eliges La que La que instaléis Esa es la mía Hay un montón O sea Hay muchísimas ¿Vale? Pero os dejo Para la que utilice yo Que se la vía A Caps Y me gustó un montón Ojo La jugada del Mallorca Puede ser fuera de juego Esperemos Porque queda media hora Y bastamos Como contra el Mayor Como contra el Granada ¿Eh? Voy a poner Cauta Dime que es anulado Tío Que me has anulado Uno a mí Pues gol, ¿eh? Dos uno F Estamos aquí de charreta Y no he visto el gol Nada, nada Si entra solísimo Ah, vale Es este, ¿no? Ah, es este Te lo embula Vale, pues ponemos Equilibrada Voy a bajar un poquito La línea de presión Esto lo dejo estándar Y no sé qué hacer ahora Rick ¿Qué jugador joven Recomiendas? ¿Para qué equipo? ¿Y en qué año? Porque, claro Hay Como ver Hay muchísimos jugadores Pero, claro Depende del equipo que tengas Igual lo puedes fichar Ahí está Foulon Danfries Dime más o menos En qué equipo Bueno, si tienes partida abierta ya Tipo Brentford Vale Si tienes un equipo de Premier Pues te puedes ir a por cualquiera Eh Pues a ver Claro, ahí se me abre todo El abanico de posibilidades Tendría que pensarlo Así de los que más se cheten Ahora te echo un vistazo Y te lo digo Ojo, Kariu Vamos Vamos, anúlame esta Gol de Kariu Al banquillo que te vas Entra que arriba Sí, sí, que descanse Que descanse Que este recupera mal 3-1 1-2-60 A ver, déjame que piense A ver Estoy pensando, eh Es que, ¿sabes qué pasa? Que no estoy muy puesto Estoy pensando en Pues a lo mejor Hay gente que he ojeado Pero que no he podido fichar Porque con el Valencia No he podido fichar nada Ya que empecé la partida Con el Interciti Fui escalando a primera Y no me da tiempo A fichar a gente 15 millones Sesco, por ejemplo Lo de El de la hostia Está en regala Exacto Esa es buena Buena opción El Holsec este Que también tengo yo No me he evolucionado mucho En esta partida Pero lo fiché ya mayor, eh Les voy a elogiar Eh Mira, te lo enseño Este es el que te digo Adam Holsec Eh Yo creo que tiene cláusula Pagué 11 millones Y lo pagué 11 kilos Los pagué en el 2027-27 Están en el Esparta de Praga Si empiezas ahora Eh Igual te cuesta 6-8 millones O 10 No sé Este Creo que lo hemos fichado siempre Este lo poco que he fichado yo Y lo he fichado ahora Esta temporada Y porque no había otra cosa Porque tampoco me fiaba Y no está siendo Muy regular A mí es que me están funcionando Ya los Regens O sea, ya encuentro Regens De este rollo Eh Bueno, ahora no tengo ninguno Están aquí Eh Por ejemplo El Cario este Lo encontré por ahí Ojeando Del molde 6 millones y medio Hemos pagado por él Y lleva 7 goles en Liga 8 en Copa 2 en Europa League Dio unos 17 goles Y tiene 19 años El Milinkovic Bueno, una serie de jugadores Que ya son Regens Y eso conforme avanza la partida Pues el juego va creando jugadores Y Y es lo único que puedo aspirar ahora Por eso te digo que estoy un poco espeso Pero Si me voy a cortar No te voy diciendo Está también el portero este belga Que suele salir baratillo El Si buscas portero Eh ¿Belga es? O Vander Vanderborg O algo así se llama Vanderhot Ese Y Demir Pues no sé cómo está Demir Mira, el que está Super chetado Es el En esta partida Es el No me sale el nombre El del Barça Termino el partido Y te lo enseño Recuérdamelo Ilias Ilaiz No Ilaiz Ilaiz Moribano Este tiene un nombre así Catalano Y no me lo sé Ese Elías Ese Ese es Muy buenas Gimbollo ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ese está Ultra chetado en esta partida En esta No sé la tuya ¿Cómo quedará? Lo digo por una cesión A lo mejor el Barça te lo Incluso con la compra Pero es que claro Es el típico que igual el Barça No te lo quiere soltar El Gabi Indico es tan normal ¿Qué lo tienes? ¿Ya lo has fichado? ¿Lo has fichado? ¿O O O es que Te lo has tenido cedido? Esto Que pesados con lo del balón parado Tío Amarilla tiene pulgar por aquí Le ponemos De defensa Para que podamos suavizar Y bueno 3-1 Yo creo que A poco que defendamos esta jugada Bien pulido Recordad que hemos hecho rotaciones Y se nota Cuando no tenemos un fondo de armario Espectacular Ojo el pase para Carrica Este falla más Este te hincha el FG Pero no te hincha el marcador Falla un montón de pasiones Tío Tenía clases de rescisión ¿Lo has fichado? Qué grande Hostias Vamos, estás corona con ese Eso sí El otro día hablábamos De que Cómo se mejoraban Las stats de los jugadores Y tal Football Manager No es un juego Donde digas Yo que sé Entreno Yo que sé Como el FIFA Que le pones a entrenar Ciertas cosas O le pones a Entrenar No sé qué tipo de posición Y se van inflando Las estadísticas Pero La única opción que hay aquí Es darle minutos Entonces No sé cómo Cómo va la Rula Farieta Pues va muy bien Te lo enseño enseguida Bimbollo Que terminamos en dos minutos Y te enseño Te pongo al día Te pongo al día Y Ya digo Los stats Si les das oportunidades Sí Vamos Ahora os enseño Los chavalitos estos Que hemos fichado este año Ahí está Carrica Entonces hay que ser valientes Y Por ejemplo Con el Brent Forest Se ha elegido un equipo Buenísimo para Pues el típico Que te pidieran no descender O un poquito más Si acaso Me imagino que no descender No ha ascendido este año Y Y yo creo que es Ideal Para empezar una partidita Con un equipo con pasta Pero que no te pidan Ganar la liga Ni cosas raras Y Y te la tienes que jugar A dar oportunidades Si no le das Tengo a Xavi Simons Que por ejemplo No le he dado oportunidades Y No ha mejorado nada Pero eso es culpa mía Quiero decir Si no eres valiente Claro Ya he fichado a estos Reigns Que eran mejores Y he dicho No no Y he vendido incluso a Maxi Que Maxi Gómez Es una barbaridad En la Premier Te puede ir súper bien Solo que el Valencia Te pediría pasta Y Y yo creo que eso Que Que es un buen fichaje Pero Ya estaba mayor en esta partida Y dije Lo vendo Saco algo de pasta Y me voy a jugar con el Oruego Y con el Espósito este Espósito tampoco está mal En la partida Me está haciendo bastantes números No tiene muy buenos stats Pero será jovencito Tendrá 19 Cuando empieza la partida Por ahí Este también es bueno Pues mira Mira Final del partido Otra victoria en casa Vamos Vamos que nos salimos No nos baja nadie De Champions ya Ahí estamos Bimbollo Me preguntaba ¿Cómo va la cosa? Pues así va la cosa Mira que apretadito está todo El Barça con un partido menos 70 Nosotros 70 Sevilla ya con sus partidos hechos 69 Y el Atlético ya que se nos queda 6 Está la cosa que estamos en Champions Y te cuento más Te cuento más Por si no te has enterado Por si no te has visto Los streams anteriores O no estuviste Aquí estamos La final de Copa del Rey Poco se habla Poco se habla Poco se habla de esto en la prensa Poco se habla de que Empezó ganando el Madrid Y al final Los delanteros Hicieron callar a la A la grada Y dijeron ¿Qué ha pasado? No, no, no ¿Qué ha pasado? Que la segunda final de Copa Por fin la hemos ganado Ya digo El partido ha apretado Ellos no tiraron mucho Pero bueno Fuimos valientes Y pudimos ganar Incluso que nos expulsaron No me he acordado de esto En el 84 A Paulo Bernardo Y le dieron 6 Como en la Champions 6 minutos Y dije Joder No, si me empatarán Y al final Pues no, mira Tuve suerte Y primer título de la serie O sea que Así estamos Por aquí Por aquí Elogiamos al noruego Que va volando Y os leo enseguida A ver Esto por aquí Esto por aquí Vale ¿Qué me contáis por aquí? Tenía cálcula como a la Vale Ahora estás en la segunda temporada Vale ¿Y qué te piden? De De objetivos ¿Cómo quedaste? La temporada pasada ¿Y qué te piden? Hay un chico en Cincinnati ¿Cómo se llama? Ah Berener Ese lo tiene ¿Quién tiene a Berener? O me estoy confundiendo De partida De El Nápoles Correcto Ahí está Este es del Cincinnati Ah Este es Sí, sí, sí Jugué contra él Porque nos tocó En Europa League Dos veces 44 Mira, mira, mira El Crystal Palace Lo ficha por uno Con un chico Del Cincinnati Hostia, el Berener ese Qué bueno fichaje Oye, pues ese fichaje Para todo el mundo Que empieza la partida Es brutal, eh Qué de sexto Hostia Claro, qué bueno Y te piden mitad tabla, ¿no? Pues de lujo Y quedaste sexto O sea, quedaste en Europa League O Conference No sé lo que Y ya lo ha vendido De 1,8 a 45 millones Le ha sacado Flipas Flipas Estáis muy puestos, eh Yo, claro Empecé la partida Con el Intercity Que lo tenemos aquí Ya en segunda Lo solté en primera Me vino la oferta Y dije Me voy al Valencia Y empecé a grabar La partida ahí Y A ver esto Si me aclaro Ah, no Esto se hace así Ya está Y ahí está el Intercity Ahí lo tenéis En segunda división Que lo fui subiendo Esto como se mira Aquí, ¿no? Aquí En 2022 Ganamos la segunda RFEF En 2023 Gané la primera RFEF Y quedé subcampeón En Smart Bank Y ya ahí lo solté Bueno, lo solté A mitad de temporada Los dejé tiradísimos Y descendieron En primera Ya eran palabras mayores Pero yo ya me fui Yo pillé al Valencia Casi en descenso también ¿Qué más? Mi partida Solo puedo tener cedidos Madre mía Por la pasta Supongo, ¿no? Para empezar Está muy bien Mirar en su suelo Vale Pues apuntar Los raspadores Claro, pero A eso iba Con la pregunta Al principio Perdón A todo esto Que ha ganado el Elche Al Barça O sea Que ahora sí que Ya estamos empatados O sea Su partido Lo ha perdido Pero qué bonito, ¿no? Eso es Tienes pasta Para sueldos Bueno Pues A tirar de cedidos ¿Sabes que se puede mover? Eso, ¿no? Lo que no sé si te dejarán Tú vas a Economía Y haces ajustes Y no siempre te dejan O sea A lo mejor lo tienes todo aquí Vale Y te ponen cero de euros Pero esto Se puede mover Tipo FIFA Hasta cierto límite Y no siempre Pero ya digo Normalmente Permiten Siempre y cuando Tenga sobrante aquí ¿Ves? Yo tengo un compromiso Para gastar de 77 Porque Hay jugadores Que van a dejar el club Y demás Y lo típico Si empiezas a incorporar Gente de estas De cada contrato Se te empieza a hinchar ¿Sabes? Y mi presupuesto actual Es de 91 Y estoy gastando Actualmente 86 Esto lo veis, ¿no? Y esto también lo has visto ¿No? Que no tapado yo con la gámara Sí, perfecto Pues nada Avanzamos Y se viene ya La eliminatoria Que todo el mundo esperaba Las semifinales De Europa League Contra el Arsenal Sin duda Yo creo que Desde el principio El favorito De los favoritos Joder Todo el mundo Ahora quiere pasta ¿Eh? Nos ven Que nos vamos a meter En Champions Y justo viene gente Que no quería renovar Aunque Junos Sí que lo voy a renovar Porque el que de suplente Me lo hace bastante bien Pero escúchame De plantilla Tío ¿Por qué titular? Si no estás siendo titular Esto hay alguna forma De ofrecerle otra cosa Y No sé, tío Si le pongo eso Nada Se raya Bueno Si Gaia lo convence Vale Pues Pues nada A soltar billetitos Tengo la economía Tengo la economía Súper bien Mira 39 millones debemos De menos 39 en rojo Y aparte Tengo ahí un montón De dinerito De ¿Sabes? A renovar a todo el mundo Bueno A Iñaki Peña Yo voy a pedir A Gaia A ver si se espabila Y aprende Algo de psicología Mira Peña por lo menos Se raya Pero es que Peña Sí que lo renovaba Justamente a Peña Sí Cláusula de 40 Y está valiendo De 32 a 40 Hay que tener Peligro con este Cuidado Porque Se nos lía Y luego teníamos A Junus Y a Pulgar No se pueden esperar Un poquito A que acabemos La temporada Que a ver Le puedo ofrecer eso ¿Sabes? Le puedo decir Yeah Espérate hasta final de año Mira mira Guedes Pocas ganas de verse Por parte de Guedes y Fari Antes de su enfrentamiento No sé Guedes No me acuerdo Si quedé mal con él La verdad No lo recuerdo Yo creo que jugaba ¿No? Lo que pasa es que En cuanto pude lo vendí Por cierto ¿Cómo va la Champions? Ahora que veo el Madrid Por aquí Esto como se mira Madrid Competiciones Era eso ¿No? ¿Dónde se pone eso? Aquí Ah pues están semifinales Y empataron a dos Está Real Madrid-Bayern Y Juventus-Milan Mira nos sale por aquí Un Regen Bastante bueno Pero claro Págale Al United Ah Qué pena El Mestay Han perdido contra el Everton La final de la Copa Internacional Esta Qué lástima Casi se coronan ahí Como ganadores de la Champions ¿No es esto? De los equipos B A ver que Me he dejado de leeros Vale Es que lo malo es que en Inglaterra Es que lo malo Es Inglaterra que dominamos en este juego Ya Inglaterra es eso Tiene pasta y Sí pero no me la quiero jugar tampoco Porque no sé qué jugadores No sé Jugadores tan baratos para fichar Vale El tema de los jugadores Lo primero Ir de vez en cuando Mirando aquí el centro de ojeo Que os irán A ver Yo por ejemplo Lo tengo delegado ¿Vale? Si lo ponéis vosotros Pues tendréis que ir mandando Pues a diferentes países Y demás Yo lo delego Como tengo un buen ojeador Poder este ¿No? De 25 a 30 millones Madre mía Pues entramos en Champions Menudo central Y nada Eso Y vais mirando por aquí Luego aquí lo podéis Tío este ¿No? Vamos a quedarlo Vale Podéis filtrar por aquí Las recomendaciones Yo lo tengo en 7 Pero si ponéis desde 2 Pues igual salen más ¿Sabes? Son lo primero Y luego lo segundo Que es a lo que iba Os vais aquí a jugadores Directamente Y os salen todos Bueno En función del pack Que tengáis aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo lo tengo filtrado ahora Por jugadores jóvenes Que tengan Que eso es a lo que iba ¿No? Por ejemplo Para encontrar un central muy bueno Pues le pones Marcaje mínimo 14 Entradas mínimo 14 Y edad Pues que sea joven Para que te salgan O Regens O alguno del Cincinnati Como decías antes O de algún canterano O lo que sea Entonces si tenéis un equipo Tipo el Brentford Que tenéis pasta Y que tenéis cierto nivel O reputación Pues seguramente un chaval joven De Brasil Dice Hostia Pues como voy al Brentford Lo que ya no sé El tema de la inscripción Como va en Inglaterra Con extranjeros O tal Pero si son europeos Lo mismo Igual te sale un checo ¿Sabes? O te sale un serbio Como me salió Milinkovic Entonces tenéis que ir Mirar los atributos Clave de cada jugador Si buscáis un media punta Pues que tenga base Regate Un delantero Remate Cabeceo Etcétera Velocidad Y así todo ¿No? Más o menos Y a partir Filtras no mucho Os recomendaría también Que esta no la puse Determinación Para que evolucione Esto se baja así Y por ejemplo Pues mira Voy a buscar Eso Un central Bueno Entonces ya te salen todos Aquí Esto lo he añadido hace poco Reputación mundial Aquí te salen Ordenados por reputación mundial Hay veces Esto está terminado Espera Esto no Cualquiera Ya me extrañaba Que salían pocos Ahora sí Hay veces que por ejemplo Te sale un tunecino Esto más adelante De la liga tunecina ¿Sabes? Que no lo conoce nadie Y tiene muy buena reputación Y ya veo que tiene Un 14 Un 20 De marcaje Una determinación De 12 a 18 Mide 1,96 Y si por ejemplo Quisiera un zurdo Y dice Hostia Pues encima zurdo Te dan cierta información Que dices Oye Me sirve No se le ve mucho Pues nada Lo geamos Por completo En mi caso Que tenemos dinero Para ojear Y a lo mejor Este tunecino Es súper barato ¿Por qué? Porque juegan túnez ¿Sabes? No lo ha visto nadie todavía Claro Uno de Brasil O del Oporto O de la Juve Pues no O del Madrid Pero hay otro tunecino Por aquí Esto ya tiene Peores stats Pues en principio Fuera Mira aquí Este es chico maravilla También esto es importante La descripción de la prensa Pues nada Este lo geamos por completo Pero este ya vale más pasta ¿Ves? Y es una manera de encontrar Siempre y cuando tengáis Ocultados los atributos Si no tenéis ocultados Los atributos Pues entonces Entráis en un jugador Y os sale toda la fiesta Pero claro En principio Es otra manera De empezar a jugar Que te salga Toda la media del jugador A gustos Yo que sé Tampoco Esto No porque lo hagas así Te vamos a echar Del chat ¿Sabes? Es decir Cada uno que lo haga Hay mucha información Entonces si te quitas Trabajo Pues no pasa nada Mira este es barato Tiene buena reputación Porque habrá jugado Con la sub 21 O algo O no sé O porque juegan Argentina En primera o en segunda Tiene una determinación Súper alta Entradas tiene 15 O sea no es que te diga Entre un valor y otro Tiene 15 Y para tener 20 años O no tiene 22 Si ya me renta menos Pero bueno Lo geo Y eso es un poco La fiesta ¿Vale? Puedes fichar máximo 6 menos de 21 Vale Es que no se No juega ninguna partida Este año En Inglaterra ¿Vale? Y cumplir requisitos Ese es el problema Lo de los permisos de trabajo Que creo que tiene que haber sido Internacional ¿No? O algo así Sub 21 O alguna fiesta de esas Mira me piden Que pasemos a equilibrada Claro es que el Arsenal Viene fuerte Nada nada Yo voy a ser valiente Así le gana el Madrid Así le gana el Barça En semifinales Nos tocó el Barça De Copa Y es lo que hay O sea no vamos ahora A rugarnos Mira mira Venido bastante descansados Sancionado con Dovia Mira pues era un jugador Que tenía que haber jugado No lo pensé La bonga se entra por Hostia Pues tengo que quitar a alguien Pues va a ser Yunus Vamos a quitar a Yunus Metemos a Paulo Lo que pasa Que entonces Paulo tendría que jugar Doble pivote O que Espera espera Quítame esto Y si pongo esto O sea que Si igual si eh No porque Keita Lo estaba haciendo mejor Hacia arriba O le doy a Soler Vale le doy a Soler Y meto a Keita Vale metemos por aquí A Eric García Voy a confiar A la experiencia De De Kulibaly Y el resto Están todos ¿No? Pim 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 Perfecto Vale si que es verdad Que me dejo A Pulgar Que ha hecho un 7 con 6 El último partido Y a Among Us Un 7 Pero Sus sustitutos Yo siempre que juego Fuera me toca Auta Bueno Jugamos en casa Pero bueno Es una buena estrategia Y más con Con un Con un Brenford O algo así Yo he probado de todo Pero ya os digo A última hora Los últimos partidos De hecho Mirad Lo voy a enseñar No es que sea No hay una táctica Digamos Meta O O chetada ¿No? Mirad los últimos partidos De hecho Dije Contra el Barça Aquí Ya empezamos a tocar La táctica Mira De hecho Mira Mira Desde aquí Más o menos ¿Ves? En la Supercopa Eso es Desde el mes de enero Que Cambié la táctica Dije Voy a poner la táctica Un poquito más ofensiva A ver si Que tampoco soy ultra ofensivo A ver si funciona Y fíjate en los resultados Perdimos contra el Madrid En el Bernabéu Y ganando 0-1 Al final Me remontaron Ahí están En el 68 Y en el 87 Y este partido Lo ganamos 3-0 En la ida Perdimos la vuelta No importaba Este lo empatamos Contra el Athletic Después de rotaciones Contra el Barça Después de ganarle 3-2 Empatamos al Camp Nou La vuelta Y todas las victorias Si es que Al final le dices Cuando algún día No te va bien Quiero tocar algo O viene el Arsenal Quiero tocar algo Va bien Si pierdes con lo mejor Que estás haciendo No pasa nada Al final los partidos Se pueden perder Pero es que si no Te vuelves loco Aquí puedes tocar Tantas cosas Que yo me vuelvo loco Así que nada Vamos a salir así Salimos así Contra el Arsenal La ida de semifinales De Vamos a este temita Para luego Y bueno La ida de semifinales De Europa League Vamos a ver si No sé Podemos aspirar Al doblete O qué Ahí está Amistad Yo